Tanta curva yo sin freno Baby, disculpa los senos Y si quizás tienes dueño, comí sabe más rico cuando es ajeno No es en ninguna santa por lo que veo Si cocina como camina, voy a terminar los besos Y por eso le voy a dar como llomo con todo el peso Cuanto vale el peaje de ese preso Que te la voy a comer como si ayer lo hubiera salido de preso Si se nota que no te agota, contigo yo voy a bajar el peso porque está ricota Ese pantaloncito se te brota, poneme que el perreo Rebota, 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 mueve el QLO Que va a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO, olvídate de tu novio que eso es un pendejota Mueve el QLO, que va a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO, olvídate de tu novio que eso es un pendejo J-O A mí habla claro, todo es tuyo Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo A mí me gusta lo, no te lo meo Si eres de barrio fina baby, te encanta el perreo A mí me gusta lo, no te lo meo No es más, en el dos pa' uno no pide relevo A mí me gusta lo, no te lo meo Si cocina como camina, voy a terminar los besos Y por eso le voy a dar como yo mo' con to' el peso Cuánto vale el peaje de ese preso Que te la voy a comer como si ayer hubiera salido de preso Y se nota que no te agota Contigo yo voy a bajar el queso porque está ricota Ese pantaloncito se te brota, tú le metes el perreo Rebota, rebota, rebota Mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo J-O Mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo J-O A mí habla claro, todo eso es tuyo Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo Cuando me gusta yo no te lo niego Seas de barrio fina, baby, de casa Si cocina como camina, voy a terminar los besos Y por eso le voy a dar como yo mo' con to' el peso Cuánto vale el peaje de ese preso Que te la voy a comer como si ayer hubiera salido de preso Y se nota que no te agota Contigo yo voy a bajar el queso porque está ricota Ese pantaloncito se te brota, tú le metes el perreo Rebota, rebota, rebota Mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo J-O Mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo J-O Mueve el QLO Si cocina como camina voy a terminar los besos Y por eso le voy a dar como yo mo' con to' el peso Cuánto vale el peaje de ese preso Que te la voy a comer como si ayer hubiera salido de preso Y se nota que no te agota Contigo yo voy a bajar el queso porque está ricota Ese pantaloncito se te brota, tú le metes el perreo Rebota, rebota, rebota Mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo J-O Mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo J-O A mí habla claro, todo eso es tuyo Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo No me gusta, yo no te lo niego Seas de barrio fina, baby, te encanta el perreo A mí me gusta, yo no te lo niego No más en el dos pa' uno, no pides relevo A mí me gusta, yo no te lo niego No eres ninguna santa por lo que veo Papi, eso sí que no te lo niego Oye No, 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 no quiero excusa Baby, tú abusas las cosas como ya Si cocina como camina, voy a terminar los besos Y por eso le voy a dar como yo, mo, con todo el peso Cuánto vale el peaje de ese expreso Que te la voy a comer como si ayer hubiera salido de preso Y se nota que no te agota Contigo yo voy a bajar el queso porque está ricota Ese pantaloncito se te brota, tú le metes el perreo Rebota, 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 mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo Y por eso me la voy a dar como yo, mo, con todo el peso No me habla claro, todo eso es tuyo Se te ve en la cara, que eso sí que no te lo amo Si cocina como camina, voy a terminar los besos Y por eso le voy a dar como yo, mo, con todo el peso Cuánto vale el peaje de ese expreso Que te la voy a comer como si ayer hubiera salido de preso Y se nota que no te agota Contigo yo voy a bajar el queso porque está ricota Ese pantaloncito se te brota, tú le metes el perreo Rebota, 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 mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo Si cocina como camina, voy a terminar los besos Y por eso le voy a dar como yo, mo, con todo el peso Cuánto vale el peaje de ese expreso Que te la voy a comer como si ayer hubiera salido de preso Y se nota que no te agota Contigo yo voy a bajar el queso porque está ricota Ese pantaloncito se te brota, tú le metes el perreo Rebota, 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 mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo Ta-o, mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo Ta-o, buh Si cocina como camina, voy a terminar los besos Y por eso le voy a dar como yo, mo, con todo el peso Cuánto vale el peaje de ese expreso Que te la voy a comer como si ayer hubiera salido de preso Y se nota que no te agota Contigo yo voy a bajar el queso porque está ricota Ese pantaloncito se te brota, tú le metes el perreo Rebota, 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 mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo Ta-o, mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo Jota-o Wuuu